Gracias por pasaros y bienvenidos a Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin en su versión de Nintendo Switch. Estamos ante un JRPG de combate por turnos que es una secuela directa del videojuego que salió en la Nintendo 3DS hace ya unos cuantos años. En esta ocasión volvemos a interpretar a un rider y vamos a tener que hacer frente a todos los misterios y desafíos que se nos van a ir presentando. Vamos a tener ayuda de animales. La cuestión es que tenemos que conseguir huevos de animales para que cuando nazcan conseguir con ellos una afinidad tal, estrechar el vínculo de tal manera que se conviertan en nuestra montura y nos sirvan, nos ayuden tanto para movernos por el mapeado como para atacar a la hora de combatir. Y hablando de afrontar la aventura, lo podemos hacer en modo solitario un jugador, aunque se nos puede unir un jugador que controlará la inteligencia artificial, así como otras monturas. También podemos jugar en modo cooperativo, tanto local como online, dos jugadores para hacer el modo campaña, pero vamos a poder jugar hasta cuatro personas en online en el modo llamado Duelos. Dos contra dos. El videojuego no empieza al que así. Antes de llegar a este punto del videojuego han pasado una serie de cinemáticas que nos ponen un poco contexto. Yo me las he saltado para ir directamente a lo que es el gameplay, que por supuesto lo voy a enseñar tanto en modo televisión como modo portátil, siempre recordando que en vivo y en directo se ve mejor. Al principio del juego hay mucha cinemática y mucha información. No se explica, como es normal, bueno pues cómo funciona el mecanismo del juego. Poco a poco vamos a ir de la mano, pero luego también poco a poco nos iremos un poco soldando y seremos un poco más independientes. Tenemos un montón de opciones. En cuanto al tema de los textos, lo tenemos en español y otros idiomas. El tema del audio lo tenemos tanto en inglés como en japonés. No está doblado al español. Y en cualquier momento, como podemos ver, notas de Raider, si tenemos algún tipo de duda de cualquier tipo de cómo funciona el juego, de lo que tenemos que hacer, siempre tenemos un tutorial accesible para salir de dudas. Luego tenemos el tema de nuestro menú, tenemos el mapa, tenemos los objetivos marcados y más adelante podemos hacer viaje rápido incluso. Tenemos guardado automático. Lo podemos deshabilitar en cualquier momento, si queremos hacer que sea manual. Y como es normal en la saga Monster Hunter, muchos, pero muchos objetos que hacen de todo. En esta ocasión, como es combate por turnos, va a ser un poco más ágil todo. Lo vamos a tener todo muy mecanizado. Simplemente, bueno pues moviéndonos por el tema de los menús. Vamos a hacer uso tanto de los poderes como de objetos en cualquier momento. Vamos a poder mejorar equipo, por supuesto, pero empezamos con uno básico. Vamos a tener muchas armas, vamos a tener muchas piezas que recolectar para crear armas y armaduras y objetos nuevos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera misión. Ya hemos hablado con Kaina. Vamos a tener que conseguir un huevo, que como digo, es la pieza fundamental de este Monster Hunter Histories. Conseguir huevos de animales, de monstruos, para conseguir con ellos una gran afinidad desde pequeños, estrechar lazos y que acepten que seamos su Raider y que ellos sean nuestra montura. Alguna pantalla de carga, que es un poquito más larga que otra, las voy cortando, pero por norma general, son bastante cortas. No superan los 15 segundos, 10-15 segundos. Y por fin llega el momento más esperado. Vamos a ver el mundo abierto y montarnos en nuestro bicho. A ver, se ve muy chulo, es muy colorido, pero lo que son las cinemáticas se ven bastante mejor que lo que es el apartado gráfico en el mundo abierto. No quiere decir que esté mal, pero Nintendo Switch, la resolución, bueno, es un poco baja. Tenemos también problemas de popping eventuales. La distancia de dibujado a veces se nota que no es muy distante. Y la tasa de frames, hay momentos en los que oscila, entre 25 y 30. Al ser un videojuego de combate por turnos, no es que sea algo demasiado molesto, porque, bueno, casi todo el rato, veis aquí el popping, por ejemplo, en la hierba. Tiene ese contraste entre lo que son las cinemáticas y el momento de la acción. Y lo que decía, el tema de los frames sí que puede llegar a ser molesto en algún momento. Oscila entre 25 y 30 en momentos puntuales, pero como casi todo el rato vamos a estar combatiendo en estas pantallas estáticas, bueno, pues no es demasiado molesto, aunque también se nota, porque tenemos movimientos especiales que van a generar un poco de bailoteo de frames. Y el tema del combate viene a ser una especie de piedra, papel y tijera. Tenemos tres tipos de ataque y va a depender del ataque que haga el enemigo. Vamos a poder contrarrestar exactamente igual que si fuera piedra, papel o tijera, ¿veis? Y tenemos que intentar que nuestro ataque sea justo lo opuesto al que va a hacer nuestro enemigo. Es posible que las primeras veces, pues como no sabemos por dónde nos va a salir, nos equivoquemos. Pero los animales suelen ser animales de costumbres, entonces suelen utilizar prácticamente casi siempre el mismo ataque. Entonces bastará con ver cómo atacan un par de veces, para tomarle las medidas y responderle siempre con nuestro ataque que empañe o que anule el subido. Por cierto, no tenemos nivel de dificultad en el juego, es dificultad única, pero claro, al principio empieza muy facilito, pero a medida que van avanzando, pues es normal que la cosa se complique. Ahora estamos a modo de tutorial. Nos está enseñando Kaina cómo funciona el tema de las peleas y tal, pero luego se nos unirán otros personajes que serán controlados, como digo, por la inteligencia artificial. Ahora mismo somos dos personajes y dos monturas. Yo solo llevo a mi personaje, los otros tres los mueven la IA solos. Eso pasará siempre, a no ser que juguemos a doble, tanto en modo local como cooperativo, con una persona, entonces cada uno llevaremos a nuestro personaje. Pero las monturas, hasta que no nos montamos en ellas, van por libre. Bueno, lo hemos logrado de momento, porque seguimos yendo hacia ese punto objetivo. Ahí tenemos, mira, es uno como el nuestro, es un bicho como el que tenemos nosotros. Vamos a enfrentarnos a un amiguete. La verdad es que se mueve muy bien, es bastante chulo y vistoso, pero quizás lo más negativo es que con el transcurso de las horas, los escenarios, los paisajes, se van haciendo bastante repetitivos. Por lo que tengo entendido, el tema de las mazmorras es bastante igual todo el rato y anodino. Hasta que no pasan unas horas de juego, parece ser que no arranca la aventura. Porque la historia es muy interesante, a nivel de texto está bien diseñada, está bien hilada, pero igual le cuesta un poquito arrancar al principio. Pero una vez hemos tomado carrería, es un juegazo. Como digo, unas 30 horas hacer el juego base si no nos queremos liar con secundarias, pero hasta lo podemos doblar incluso más. Depende de si queremos incluso hacer todas las secundarias y subir al máximo el nivel de nuestras monturas. O sea, que da juego para el rato. Nuestras monturas van atacando por libre y nosotros cuando le pillamos la medida, sabemos que siempre va a atacar con ataque ágil, pues nosotros siempre respondemos con el ataque que sabemos que justo es su opuesto. habilidades, que serían golpes especiales. Luego también, como hemos visto, si nos ponemos, si nos sincronizamos con nuestra montura, hacemos un ataque doble, que evidentemente es mucho más potente. Y luego también podemos atacar a diferentes partes del cuerpo si el bicho tiene diferentes partes del cuerpo visibles, o marcadas, mejor dicho. El Velocity Play no se lo ha visto venir. Bueno, poco a poco vamos aprendiendo las mecánicas del juego. Vamos subiendo, incluso mejorando la puntuación, el rango. Y esto es uno de los puntos interactivos que os comentaba antes. Hay tres tipos, digamos, de habilidades de monta, como estamos viendo aquí. Cada animal tiene la suya. En este caso en concreto, este animal pues tiene la habilidad de saltar bastante alto y lejos. Pero hay otros animales que tienen otras habilidades y dependiendo del momento en el que nos encontremos, pues tenemos que cambiar de montura para superar los obstáculos, precisamente como este. Perfecto, fabuloso. No ha habido ningún problema. Y me parece a mí que nos acercamos ya al momento crucial de esta primera misión que es conseguir ese primer huevo. Pero como esto es gratis vamos a intentar recolectar todo lo que podamos, incluso aunque no sepamos qué hacer. Setas azules. Bueno, ya lo averiguaremos porque como digo, hay muchos ítems y todos tienen su repercusión. Ahí abajo a la derecha vemos la salud y los componentes de nuestro equipo. Dos personajes y dos monturas con esos íconos así tan chulos. hay mucha cinemática a lo largo del juego son muy guapas de hecho me recuerda mucho a Zelda Breath of the Wild bueno, este cel shading así es inevitable que tenga muchas comparaciones pero está muy muy guapo la verdad es que tiene una calidad muy chula bueno, aquí está nuestro primer enemigo parece un Dodo un Dodo Rex un Dodo Raptor parece bueno, la cinemática esta me la voy a saltar y vamos a ir directamente ya al modo portátil a ver qué tal se ve este Monster Hunter Stories en Nintendo Switch bien, pues ya estamos en modo portátil vamos a empezar justo la batalla con este bicho ahí vemos la barra de energía suya pero no la vemos no, es un misterio vemos que le vamos dando golpes y tal pero no sabemos la vida que tiene no vemos cómo baja así que vamos a centrarnos en atacar y no despistarnos con eso la verdad es que tiene bastante fuerza este primer animal y esto es como como siempre pillarle el ataque que hace y cuando ya hemos visto un par o tres de veces que ataca siempre igual o casi igual pues intentar controlesarle con su opuesto eso sí las monturas y el otro personaje van por libre los lleva a la intervención artificial y normalmente suelen hacer el mismo ataque las monturas les gusta hacer lo suyo y van a lo que van por lo tanto si queremos hacer un ataque doble justo con la montura pues a lo mejor tenemos que intentar cambiar el parámetro usar uno que no le haga tanto daño al enemigo pero que sí que sume puntos con nuestra montura vaya le hemos hecho tanto daño que se ha pillado una piedra para protegerse entonces ahora vamos a poder diferenciar en atacar a la piedra o si puede ser a otras partes del cuerpo pero lo primero que tenemos que hacer es intentar romperle esa armadura ese ataque tan potente les quita muy poco ahí sí que vemos la barra de vida de la armadura justo debajo de la suya cuando atacamos de color azul vemos lo que le queda a esa piedra para romperse y bueno esto ya va molando más con la espada no hacíamos nada pero con el mazo esto ya es más destructivo para piedras la verdad es que estamos ante un juegazo para Nintendo Switch y para el resto de sistemas es un monster cantero muy divertido tiene sus pros y sus contras en Nintendo Switch ya las he enumerado pero eso no empaña demasiado lo que es la la versión final del juego no deja de ser una gran aventura muy entretenida muy adictiva muy ágil de jugar y además interesante ¿no? interesa saber enganchar a ver qué es lo que va a pasar cómo vamos a evolucionar y sobre todo bueno pues el punto fuerte del juego o los dos puntos fuertes del juego conseguir huevos para tener nuestro propio arsenal de monstruos y poder utilizarlos en cualquier momento y el modo online también ¿no? jugar con un amigo en este modo campaña o jugar un versus de dos contra dos en el modo duelo que también tiene su punto de interés o sea que Monster Hunter se ha vuelto a sacar un as de la manga con esta secuela del videojuego de 3DS o sea que muy bien por Capcom muy bien por Nintendo Switch por haberlo traído y también muy bien para los jugadores de PC que allí bueno 60 frames 2K 4K lo que haga falta también va a ser una auténtica maravilla y este tiene que estar ya a puntito a puntito de caer porque tanto golpe crítico tiene que estar ya ostras pues se ha recuperado para mi sorpresa ataque montado esto promete ser de lo más bestia que hay hasta 3 niveles de bestialidad por decirlo así así que venga creo que este puede ser el golpe de gracia nos juntamos las 4 las 2 monturas los 4 atacantes y bueno la cinemática espectacular muy muy chulo si sobreviví a esto ya vamos es para para ponerle un monumento no no ha sobrevivido ha caído como era de esperar y bueno por mi parte lo voy dejando por aquí una gran aventura un gran juego con sus luces y sus sombras pero totalmente recomendable si os molan los juegos de batalla por turnos por mi parte lo dejo por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si os ha gustado os agradece un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego